Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba La temática es dinero En 3, 2, 1 Esto le gano, no le paro bola Domino el mundo, puedes llamarme el dólar Parezco mexicano porque cuando ganes me culpo Voy directamente a cagarme en la monarquía española Es mi dinero, si no lo sabes, tengo habilidades Para que lo entiendas, en esto no hay manera, no es para tanto Para serles francos, un minuto, son cheques porque vienen en blanco Yo sí soy un santo cuando rimo y te destruyo Por eso en el ritmo tan claro que lo ejecuto Cuando rimo soy una mala decisión del presidente Y este es un billete porque hoy te devalúo Ya, eres un paquete Por eso cuando compites conmigo el dinero hago que vete Solamente yo te mato porque eres tanto soplete Que yo soy como Scarface en el billete Tú no comparas, me dices te gay Yo tengo más dinero que vivo Kurt Cobain Yo compito contra la ley Y soy con Lucius Fox O sea que me llamarán es Bruce Wayne Lo entiendes sobre el dinero Así es como lo tengo y yo me enmero y lo desafío Que irónico que compitas aquí en lo mío Cuando invierto hasta el paquete del mío Tiempo Fuerte aplauso para los inversionistas muchachos Fuerte, fuertes aplausos Vamos, vamos, vamos con la otra Suelta la casta Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Es decir, no sé si lo has inspeccionado Tú eres un atraco en medio del tablado Habitan en los bancos Y no hay mano más armada que la que viene con un guante blanco Yo te protege y no te destruyo Para que lo entiendas mal parida Me dicen el tiempo Dentro de esta liga Porque en este momento me estoy robando tu vida Y digan lo que digan Espero que estas perras en el ritmo lo sigan Voy robando tu dinero con el tiempo mal parida Llámame inflación o con más noción Puedes llamarme IVA Tiempo Que se escuche ese aplauso para el batalla Que sea muy caliente Tres en france Cuatro por cuatro Libre DJ Costa P-p-p-p-p-p-p-p Que se vive Sangre Sangre A mi lado 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 Dicen 3, 2, 1, ¡tiempo! Esta victoria era mía desde que tú estabas en el parto Cada vez que rimo yo sí te demuestro Cómo coño con el ritmo yo te parto Hablaron de dinero todos con las manos en alto Ahora dime quién es el protagonista del asalto Siempre te la salto cuando mato Cada vez que soy el protagonista dejé el teatro Pero es que conmigo yo te mato Sabes que lo suelto siempre hipsofacto Tú dices que me ganas desde el parto Esto es Roma y es un matrimonio en concubinato ¿Qué concubinato, tonto? Cojo el microfón y luego te gano Dicen que eres bueno, pero cuando rimo de pana soy un veterano Le meto el pene todas las veces que quieras por el ano ¿Entendieron todo? Mi versión del 30 en romano Wow, estás muy bueno por el un calla, ey Eres un pez sin agallas, ey Solamente tiene un alacalla, ey Y su comercio es en Vizcaya Es un veterano siempre en las batallas En Guantánamo, en Páramo Te dejo sin medallas No necesito medallas, no le paro bola Me dan medallas y honor cada vez que mi voz está rimando en esa consola No le paro bola a lo que dices Tú solamente eres una groupie, ey Soldado Ray ya no puedes con esta operación negra de este call of duty Que Melisa sabes que te quiebro Operación secreta y así te tengo ¿Por qué no sabes competir contra mi General Free? Sabes que el exilio siempre te despierro No compite conmigo, este come perros Le pega siempre a las bolas, pero el ocho siempre es negro ¡Tiempo! Que se escuche ese aplauso, que se escuche ese ruido para ellos ¡Aplausos! 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 ¡Roman está fumando! ¡Los stickers de Almarra! ¡Chillo! ¡Ey! 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 ¡Almarraper en la casa muchachos! ¡Almarraper! ¡Ey! ¡Almarraper es más chima que... ¡Almarraper es una puta mierda! ¡No van a meter! ¡Porque saben que es la verdad! ¡Ah! ¡Almarraper es la O.E.A! ¡Ey! ¡Ey! ¡Voten por mí para la Nacional! ¡Ya saben que allá nos vemos! ¡No voten! ¡No voten! ¡Listo! ¡Ok! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos todos con el conchado desde... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hay réplicas señores! ¡Tres entradas! ¡Cuatro por cuatro! ¡Libre! 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 ¿Quién empieza? ¡Celci! ¡Celci! ¡Vamos! ¡Celiz! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a darle ánimo a esto! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como diceen! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, tiempo! Vas a la nacional, porque ya te vas de huida Y parece que en esto yo te quito la vida Que se siente que la batalla esté perdida No es vallenato, pero es tu canción de despedida ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Toma dice! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Llamo a su corazón, por eso es un mal de amores Por eso mato a estos impostores Tu mamá debió abortarte por esos errores Esa fuera ha sido su mejor inversión en la bolsa de valores ¡Mano, lolo, lolo! ¡Estás cagado! Por eso hermano yo te encuentro anonadado Soy Julio Jaramillo con el tango Es decir que tu pantalla ya está volteado ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como dice! ¡En 3, 2, 1, tiempo! No sé quién, no sé quién, eso no me impresiona Demasiadas referencias para la zona Y él es Chelsea, no me impresiona Yo pensaba que un equipo solamente tenía 11 personas No, no son 11 personas Tengo 12 millones en mi cabeza de neuronas ¡Mano arriba! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Como dice! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡En cambio yo creo que el favorito tuyo es el dólar ¡Eres como el Griezmann! ¡Tu principio al Barcelona! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Tiempo! ¡Minutos a 200! ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Páquenemos! ¡Páquenemos! ¡Oh! ¡Listo! ¡Cállate que yo te creo! ¡Ey muchachos! ¡Vamos todos a la cuenta hoy! ¡3, 2, 1! ¡Pasad chat! ¡Fuerte aplauso para Chelsea! ¡Un gran participante! ¡Que se escuche el aplauso para Chelsea!